Disney Channel's Pop Pick Julio, en el área Disney Junior, La Guardia del León Si entras en Pop, podrás ver antes que nadie nuevos episodios de La Guardia del León Gracias a todos por venir Y en Pick, un montón de aventuras de la Doctora Juguetes O la Princesa Sofía Disney Channel's Pop Pick, en Jumbi